Zapalo y Zucchini, dos hermanitos mancos totalmente sedientos por ganar, se embarcó en una aventura épica por Brasil, con el objetivo de enseñar el poder de un dos Murphy. Vamos dejarlos tremendo, hijos de puta. No, what the fuck. Se tomó muy en serio eso de jugar a FK. Trabaja en silencio. Que así no se jugaba a Yumi. Encima Nira es un champ que sirve para compartir experiencia, ¿viste? Claro. O sea, le está cagando lo único que hace el personaje. ¿Olees algo? Eh, sí. Uy, yo también. Guarda. Mirá. Eh, 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 eh. Pará que estoy sacando el rey. Ah, igual. No me me di. Igual, yo me voy. Pero antes quiero matarlo. Ay, como le rey. Es que por esto estaría para jugarla, pero... Yo la jugué igual, eh. ¿La jugamos? Sí, ya fue. Ok. Total. ¿Cuánto nos van a quitar? Un PL si perdemos. ¿No? ¿No? Yo sé que podés ganarla, amigo. Nice. Bien jugado. Amigo, ya vino la Yumi. Encima de Yumi no le pega a nadie. Gastaron flash los dos. El morde y el sac. Acá. Estoy yendo. No puedo pelear. O sí. Tranquilo. Uy, qué lindo. La troleé con el clon. Tranquilo, su, Daniel. Bueno. Voy a vaquear. ¿What? Hay muchos minions. Pasa que si vaqueo me pierdo toda esta wave. Toda la experiencia. ¿Podría estar el sac por acá? Ahí está. Ay, me llegó a agarrar. ¿Le ganás? ¿Vení para acá? ¿Vení para acá? Ay, el minion. Oh, qué paja, bro. ¿Por qué fui tan lento? Porque te es lo wea, Yasuo. No, quiero una serafin. Bueno, esta partida depende de nosotros totalmente. Claramente. ¿Ojo? ¿Ojo? No. Se quedó FK la chabona. ¿Qué es lo de sac? La W, ¿no? La E. Esa es la E. Estoy yendo. Estás vos solo, ¿eh? Estás vos solo. Acá. Nice. Uh, mirá la voz. Voy a ayudar un ratito. Ay, me destransformé. Qué pelotudo. Lo desconectaron, bro. Amigo, ¿se desconectaron los dos? Nos hackearon, amigo. Igual, amigo, estamos carriendo hard. Bueno, menos mal que no se nos fue a nosotros. Claro. No. Y se reconectaron la E. Turbio, boludo. Gracioso. Pero no es gracioso de risa. Gracioso de raro. Va, ¿qué? Yo me compro el ítem y voy para el arano. ¿Le quito dos placas a esto? No, amigo. No, no llegamos. Bueno, no importa. Qué bronca, man. Vamos a apoyar una más. Pusha, pusha, pusha. Tengo ulti. ¿Quién está tocado? El morde. Ok. Vamos a rematarlo. Rompemos todo. ¿No me toques? No. No me cuento. Ok, el sac capaz que va a venir acá. Bueno. A ver, ¿dónde está? Está acá. Está vaqueando. A ver, yo voy para... No. ¿What? Ahora estoy yendo. Ayuda. Saltó el sac. Ah, la mierda. Bueno, my bad, bro. Te debes estar lleno de Yasuo y todos. Oh. Fuck. Ay, ni siquiera le saqué la pasiva, amigo. No tengo ulti, ¿eh? Yo no tengo smite. Me lo robo con una Q. Pero bueno, por ahí. Te vas a morir, ¿no? No. Bueno, bien. Juegan muy bien equipo ellos. Ok, ok. No, sí, el Yasuo... El Yasuo juegan en equipo. Fijate que bajó el morde ahí, están todos. Y es que, amigo, cuando les va mal individualmente, hacen eso. En cambio, nuestra botlane va 161, 141. No, yo me tendría que venir conmigo. Sí, sí. No creo que estar arriba de la Naila sirva, pero bueno. Y vamos a seguir que hay dos en top. Dale. Y no hay nada para hacer, así que... No hay ni un objetivo, no hay nada. ¿A ver dónde está el rastro de sangre? Ah, en top. Le quito el escudo. Bien. ¿Tanquean? Sí, sí. ¿Ni eso falta? Amigo, ¿por qué nadie fue a mí? O sea, los enemigos, ¿por qué no me tiraron el Ini? Ahora con esto. Vamos. Sac sin pasiva. Yasuo muerto. Un Ini estaría bueno. ¡Sí! Tengo un buen pick-up. Leona sin ulti. Agarro el sac. Un poco de chazo. Pará. No tiene ulti. No, ya llamo. No tengo... No tengo más de nada, amigo. Me tiraron doble Ignite. Bueno, vean. No tengo más maná, amigo. Ya está, amigo. O sea, qué sé, boludo. No tiro ulti porque está al morde. ¡Bue! Ok. Uy. Linda ulti. La de la... Linda ulti y la de la Naila, pero... Me explotó el... La Kalista. Oh, mirá top bot. Sí. Igual salió medio mal. Tendrá que haber esperado más. Pero bueno, me... Me pegó 1600 la Kalista. A ver, yo al Drake llego. Ya tengo... Tiamat. Uh. Buenísima. Eh. Bueno. Flash. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mmm... No gasto nada todavía. No. Yo sabía que me iba a hacer eso. Qué bronca que me da, Mordekaiser, amigo. Por favor, que no me pegue a mí solo. Gracias. ¿Qué, pega más? Sí, pega más a objetivos aislados. Ah, no sabía. Amigo. Está siendo doble. Ah. No pude tirar la doble B para acá. Ah, claro. Porque además de robarte las stats... Está solo. Está solo. Bué. Montaje de subida, bro. Me morí. El Garen. Bueno, chao. No le voy a dar la pinta. Y ahí. Nada. Nada para opinar. Si tiene la E. Muy linda E. Bien. No sé. Distraigo, distraigo. Gasté la ulti. Peleamos. Me mató. Ay, no le pegué la ulti. Pero bueno, se la saqué de encima. Y la matan. Nice. Y rompemos todo. Eso iba a decir. Rompemos todo. Total, morde. ¿Qué hace? No. Va a vaquear. Uh. Qué buena curación. O sea, al fin y al cabo es un morde. Si se lleva uno, otros pueden endear, ¿no? Claro. Ahí se llevaba justo a la Yumi, que era la que menos... Mándale de una. Sí. Sí. Amigo. Y arrancamos con una FK, ¿eh? Y sí, amigo. A tu casa. ¿Viste? Está pa' jugarla, dijimos. Blum. Ya fue. Ya fue. Bien. Bien. Gracias.